Buenas noches y gracias. Gracias por estar un día más con nosotros. Esto es La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la Televisión Municipal de Granada. Hoy vamos a hablar de un tema interesante como es el plan Andalucía-Orienta, muy importante en una comunidad autónoma como la nuestra, en la que tenemos tantísimos desempleados. Un plan importante también en una provincia y también en una ciudad, para eso la tele de Granada, como nuestra ciudad. Para hablar de este tema tenemos a gente que sabe mucho y muy bien de estas cuestiones. Comienzo presentándoles a Ana Vanessa García, parlamentaria del Partido Popular en el Parlamento Andaluz. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verla? Tampoco tanto. Tampoco tanto, un poco. Al menos aquí, en las ruedas de prensa si nos estamos viendo. Nos vemos a menudo, sí. Eso es bueno. ¿Por qué está dando usted tanta guerra y su partido, doña Ana Vanessa, con este plan Orienta? Pues porque este año ha sucedido una cosa bastante anormal a nuestro juicio en cuanto a la distribución de estas subvenciones se refiere. El Andalucía-Orienta es un programa mediante el cual se contrata a técnicos, orientadores profesionales que ayudan a los desempleados, en este caso a los desempleados granadinos, a encontrar un puesto de trabajo. Por tanto, este programa es muy importante. Se lleva 10 años desarrollando y en esos 10 años se hace desde las oficinas del SAE y con entidades colaboradoras como son los municipios, las mancomunidades, que son los entes más cercanos a esos desempleados, puesto que una de las características de este programa es la distribución territorial. ¿Qué ha pasado este año? Pues que se le ha quitado el dinero a los ayuntamientos, a las mancomunidades para contratar a estos técnicos orientadores y se le ha dado a los sindicatos y a otros entes, entre ellos UGT, que es el mayor beneficiario. Sabemos todos que UGT está siendo investigado y se le han abierto ya varios expedientes, reintegro por parte de la Junta. Pues se le ha dado el dinero a estas entes que no tienen ningún control, como tenemos las administraciones locales, para tener y contratar a estos orientadores. Por tanto, nos parece una barbaridad que se le quita a los ayuntamientos y a las mancomunidades para dárselo a los sindicatos que, como digo, en estos momentos están bajo sospecha. Muchas gracias, Ana Vanessa. Seguiremos ahondando en estas cuestiones a lo largo de la noche. Gracias, Ana Vanessa. Tenemos a más personas. Tenemos a José Forabo, que es ex técnico de Andalucía Orienta aquí en Granada, en la zona norte concretamente. Muy buenas noches. Buenas noches. Su primera guinda. Exactamente. Esperemos que sea agradable. Bueno, agradable aquí, pero la situación no es nada agradable. Josefa. Pues sí, en realidad es un gusto estar aquí, ¿vale? Participar en esta mesa. Pero en realidad hoy tendríamos que haber comenzado, teóricamente, a realizar la labor de orientadora en nuestro centro de trabajo. Cosa que tanto yo como mis compañeros... Hoy 16 es cuando estaba programada que iban a comenzar los orientadores. Por nuestra parte, como yo pertenezco a un equipo que las voy a nombrar, porque así nos llaman, nos llaman con nuestro nombre, porque nosotros tenemos un trato muy, muy cercano con la población a la que asesoramos, ¿no? Desempleada. Yo, a mí me llaman Josefa, yo soy Josefa, después está mi compañera Victoria, mi compañero Javier, Alejandro, está mi compañera María Angustia, Ana, Estefanía. Es decir, nosotros somos ocho técnicos y técnicas, que es lo que configuramos. Vengo aquí en nombre, a mí se me ha invitado y he venido, he venido para hablar, pues para representar la labor que hacemos, que es muy importante en toda Granada, por esto que ha hablado la compañera, por la cercanía, a la ciudadanía y por la labor que hacemos actualmente en estos momentos de crisis con las personas desempleadas. Se han quedado esperando cerca de 3.000 personas, que son lo que estuvimos asesorando en los 12 meses pasados, y las nuevas incorporaciones, por desgracia, porque cada día el número de desempleados va aumentando. Y también vengo también a representarlo a ellos, porque se han quedado sin este recurso. Lo que nosotros hacemos normalmente, aparte de eso, es mejorarles su empleabilidad. Le intentamos, sobre todo, motivar e informar cómo está el mercado laboral y dotarles de herramientas e instrumentos para que consigan lo que queremos todos, que es encontrar un trabajo. Gracias, Josefa, por estar esta noche con nosotros. Nosotros, como le decía a la parlamentaria, andaremos más en estas cuestiones. Me gusta que esté aquí porque no puede hablar de primera mano siempre, los políticos, los periodistas, podemos contar las cosas, pero la persona que está ahí con los desempleados, la persona que ahora es protagonista, porque se quedan sin trabajo, siempre es bueno que estén aquí en la mesa. Gracias, Josefa. Bueno, tenemos a más invitados, tenemos a Diego Alonso, periodista. Yo siempre podríamos decir que es de la casa, don Diego. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro Pablo. Vaya tema. Vaya tema y vaya desastre. Vaya desastre de Andalucía, vaya desastre. Vaya desastre, con la cantidad de paro que hay, que ya vamos por el 37% de parado en Andalucía, más del 60% de gente joven sin un puesto de trabajo. Y que los programas de empleo, que todos los años en los presupuestos de la Junta de Andalucía aparecen millones y millones y millones. ¿Qué hacen con esos miles de millones que se han pintado en los presupuestos? Porque si es para formación y para empleo, debería de haber más empleados. Y lo que hay es menos empleados, más desempleo. ¿Quién se lleva el dinero? ¿Cómo se administra el dinero? ¿Cómo se justifica ese dinero por parte de los sindicatos? Porque sabemos que las entidades municipales tienen un férreo control. ¿Pero quién justifica cómo se lo gastan los sindicatos? Que esa es la cueva de la macaca, perdóname. Así de claro. Eso es un ente oscuro que nadie sabe qué es lo que pasa ahí. Y así nos va en Andalucía. Más paro, más paro, más paro. Y más derroche, más derroche, más derroche. Don Diego, más claro imposible. No ha empezado fuerte. Es que yo creo que es un tema como para no tener pelo en la lengua. Y cabrearse, efectivamente. Don Diego, muchas gracias. Aquí estamos. Por estar aquí en la mesa con nosotros. Abranme una silla vacía porque estamos esperando a Ana Muñoz. Ha sido invitada. Nos lo confirmaron la pasada semana que venía aquí. Ana Muñoz, concejal del Partido Socialista. Entendemos que va a venir porque no nos han desconfirmado. Así que yo espero que a lo largo del programa, hemos tenido que comenzar el programa porque la programación de TG7 sigue. Pero nuestra intención es que ojalá venga y podamos debatir aquí todos que para eso se le ha invitado. Dicho esto, con estos mimbres, hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Comenzamos. Ya estoy aquí. Me bajo un peli en la silla. Ahora estamos bien. Bueno, varias cosas antes de empezar a debatir, a hablar, a comentar este asunto feo, que es el del Plan Andalucía Orienta. Por cierto, esta mañana en el ayuntamiento de Granada Capital, tanto el concejal de Empleo, Jorge Saavedra, como también el concejal de Personal del Ayuntamiento, Juan Antonio Fuentes, han hablado, han expuesto, se han lamentado de la situación. Seguramente la parlamentaria también dará una pincelada de esa situación en el Ayuntamiento de Granada. Pero antes tengo que comentarles que tenemos un correo electrónico, que es la guinda.tg7.garnada.org. Ahí saltó la guinda. Es el correo electrónico que tienen que usar. También tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com.tg7granada. Ahí estamos. Ahí nos pueden seguir. Clicar en me gusta. Vamos camino de los 1600. Y también tenemos nuestra página web oficial, que es www.granada.org.tg7. Ahí nos pueden seguir en directo, ver información de los programas. ¿Se acuerda, don Diego, que usted hizo aquel llamamiento y al final está todo solucionado? Está todo solucionado y yo puedo dar fe de que estando en Barcelona, he podido ver la programación de TG7. Ahí hizo bien reclamando. Le hicieron caso. Bueno, pues mira, por lo menos ya que tenemos ese instrumento tan maravilloso que es Internet, desde cualquier parte del mundo pueden estar viendo el programa. Efectivamente, pues eso. Muchas gracias a todos los que hacen posible, también a la gente del Ayuntamiento, que hace posible que puedan verlo en todo el mundo TG7. Parlamentaria, comienzo con usted. Usted sabe que siempre me gusta comenzar con los políticos, y luego abro siempre a los flancos. Lo que decíamos, situación fea, porque se cambia además este año la forma de repartir este dinero. Y además, curiosamente, cae mucho dinero en los sindicatos. Sí, eso es curioso, pero lo más curioso es que la convocatoria de este año se modifica. Bueno, hasta tres modificaciones, ¿no? Tiene hasta tres modificaciones. Y no podemos más que pensar que es para hacerle un traje medida a los sindicatos. ¿Por qué? Porque la primera convocatoria que se hace, que es una copia de las de los años anteriores, como viene siendo habitual, se hace en febrero, y una vez cerrado el plazo de solicitudes, los sindicatos no habían solicitado ninguna subvención en ningún punto de Andalucía para este programa. En marzo de pronto se modifican las bases de esa convocatoria, se le cambian estas bases de manera que se le dan directamente 15 puntos de baremación a las entidades que tengan ámbito supraprovincial. Esto ya empieza a jugar las entidades locales en desventaja, porque un ayuntamiento tiene su ámbito de su municipio. Es que es imposible que tenga un ámbito supraprovincial. Por tanto, los sindicatos sí que lo tienen, y qué casualidad que en esta modificación se vuelve a abrir un nuevo plazo y ahora sí piden los sindicatos subvenciones. En la primera vez que se pide no, cuando se modifican las bases y ya tienen 15 puntos de golpe, en detrimento de las administraciones locales, sí piden los sindicatos. Por tanto... Esto hay que dejarle claro a los espectadores que esto ya no es normal. Es decir, que se haga una primera modificación ya cambia con respecto a otros años. Totalmente. Ya empieza a haber movimiento. Claro, se cambian las reglas del juego a mitad del partido. Diego, que entiende de deporte, creo que el símil es acertado. Sí, totalmente. Por tanto, es normal que las administraciones locales se hayan puesto ojo a vizor a ver qué pasa aquí. Evidentemente, cuando sale la resolución provisional de a quién se le adjudica el dinero, pues ahí tenemos ese reparto que da a los sindicatos millones de euros y a los ayuntamientos como el de Granada, que tenía ocho técnicos anualmente, aquí tenemos a una de ellas, pues cero euros se le da y, por tanto, se ha quedado el ayuntamiento de Granada, como otros muchos de la provincia, como la Mancomunidad de Alhama, como la Mancomunidad de Huéscar, la de Baza, el ayuntamiento de Órgiva, el ayuntamiento de Lanjarón, el ayuntamiento de Baza, de Guadí, núcleos de población importantes que hasta ahora venían desarrollando este programa que se han quedado sin él, en favor de los sindicatos. Una perversión del sistema, si me permitís la expresión, pero se ha pervertido el sistema para darle el dinero a los sindicatos. Pero es que hay más. No sé si los televidentes recordarán, UGT hizo un ERTE, despidió a 100 trabajadores, que eran orientas, eran técnicos orientas. Los trabajadores lo denunciaron y han ganado. Y ahora UGT está condenada a la readmisión o a la indemnización de esos trabajadores. ¿Puede ser que este dinero vaya dedicado a eso? El consejero le hemos preguntado y no nos ha contestado. Es lo que quería decirle. O sea, han preguntado esto en el Parlamento. Hombre, conociéndolo, han preguntado. Hemos preguntado ya desde que sale la adjudicación provisional de este reparto de subvenciones, que fue a mitad de noviembre, hemos preguntado hasta en tres ocasiones. La respuesta del consejero es que se ha cumplido la ley a rajatabla y no tenemos nada que revisar de las subvenciones. Cuando le decimos que existen territorios, en Granada hay tres comarcas que se han quedado sin orienta. La de Baza, la de Huéscara y la de la Alpujarra. Cuando le decimos, mire usted, hay territorios que no tienen técnicos de orienta. No importa, los pondrá la consejería directamente. Esa es la respuesta que da el consejero. Nosotros le hemos pedido que deje sin efecto esta convocatoria de subvenciones, que la vuelva a sacar como se ha sacado siempre, que no discrimine a los ayuntamientos y que a todas estas personas que ha habido que despedir, como lamentablemente ha ocurrido con Josefa, se le pueda reanmitir en su puesto de trabajo y hacer el trabajo que venían haciendo, porque ella, por ejemplo, en los dos centros que tiene la capital, en el año 2012 llegaron al 150% de los objetivos. O sea, son técnicos que cumplen con su trabajo, que hacen una labor fantástica y que evidentemente no estamos dispuestos a que sean los sindicatos quienes sustituyan a estos técnicos. Don Diego, según plantea doña Ana Vanessa, como decía un amigo mío, todo encaja como un puzzle sideral casi. Pero es que además son tan torpes que lo publican en internet y la orden del 14 de noviembre está publicada y está aquí delante. Y hablan efectivamente de que una orden del 2007 que luego pasa al año 2013 y que en enero del 2013 que no, que luego pasa marzo del 2013 y que se resuelve en noviembre, el 14 de noviembre del 2013. Pero no aparecen los sindicatos. Lo que le vayan a dar a los sindicatos por lo menos en la orden no aparece. Aparecen las entidades a las que se les da lo que habían pedido y lo que van a recibir. Que no es ni mucho menos la cantidad que habían pedido. El caso de Guadix, por ejemplo, pedía 800.000 euros y creo que le van a dar 100.000. Luego hay algunos casos que al revés, que luego lo comentaremos. Luego lo podemos ver si quieres. Sí, hay un caso muy curioso. Hay casos curiosos. No sé si son 800 o 600 los de Guadix, pero es muy curiosa esa cifra de denegación sin motivos aparentes. Porque ellos tienen sus orientadores, tienen sus locales donde hacer la orientación, tienen los parados. Luego, ¿por qué no reciben el dinero? Y en cambio se lo dan a los sindicatos. Yo vivo enfrente de los sindicatos, señores. Yo vivo enfrente de los sindicatos. Y yo podría hablar mucho de lo que ocurre en esas puertas, y en esas puertas, porque no entro para adentro. Los veo enfrente de la cafetería. Los veo a la una y a las diez de la mañana y a la una de la tarde y a las cuatro de la tarde. Y los veo al personal. ¿A qué hora dan los cursos? ¿Dónde dan los cursos? ¿Quién los da los cursos? Y no aparecen en la orden el dinero que reciben. A la Vanessa, ¿por qué no aparecen en la orden el dinero que reciben los sindicatos? A lo mejor porque no le interesa que aparezca. La orden está firmada por José Antonio Aparicio. José Antonio Aparicio, que lo sepa la gente de Granada, porque no lo conocerán mucha gente, es el delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación y no sé qué más. Y es el que firma la orden el 14 de noviembre. Y empleo apunta, ¿no? Y empleo, y empleo. Y empleo también, por supuesto. O desempleo, según se mire. A la paciencia, la foto, él lo ve en todos los actos. En la foto sale en todos los actos, Aparicio nos manda todos los días montones de convocatoria y de notas de prensa, donde aparece, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, bueno, pero ¿dónde están? ¿Dónde está la labor que hacen? ¿En empleo? Si cada día hay más parado. ¿Qué se hace con ese dinero? Voy a preguntárselo a Josefa. Pregúntaselo a Josefa. Ella está... Sí, porque no se lo podemos preguntar a la del grupo socialista, que algo debería de conocer. Qué raro, y yo, perdóname que me meta en un tema que no me llaman, pero qué raro que cuando hay un tema en donde no tienen explicación que dar, no vienen. No vienen. Yo creo que aquí tenía que estar el señor Aparicio, que es el que ha firmado la orden, y es el que tenía que dar aquí explicaciones. Pasan. Bueno, yo, aunque venga Ana Muñoz, yo creo que va a venir. Si no ha dicho que va a venir, es que va a venir. Por eso no me ha dejado la silla. Doña Josefa. ¿O Josefa? Josefa, bueno. Ahí va. Gracias. Me gustaría que la gente supiera, la gente que está en su casa, qué es lo que se hace en el Andalucía Orienta. ¿Para qué sirven estos cursos? Porque tanto en la convocatoria del año anterior como en la otra, en la anterior, han sido más de 5.500 personas las que han pasado por allí, poniendo 2012-2013 y 2011-2012. Y además han sacado muy buenas notas, que eso sí me lo han dicho, porque han superado los objetivos y además tenían una puntuación altísima en esa primera baremación, superando además a casi todo el mundo. Es lo que extraña, ¿no? Que haciendo las cosas bien, luego llegue la administración andaluza y les del palo. Sí, es cierto. Nosotros cuando lo vimos, no nos extrañó ver tanta puntuación, puesto que habíamos superado con crecer los objetivos. Eso supone que hemos atendido una media casi a veces al día de ocho personas diarias. ¿Qué hacemos? Nosotros no hacemos. No hacemos para nada cursos formativos, tal como se entiende. Nosotros lo que hacemos es ayudar o tutorizar a las personas desempleadas, siempre que estén inscritas como demandantes de empleo en el servicio andaluz de empleo, que es como llegan a nosotras, o por cita previa, o porque llegan directamente a nuestro servicio, ya sea en norte o en centro o en la parte sur donde estamos, en el sedín ubicada. Y lo que hacemos es ayudarles a que encuentren un trabajo, que no es tarea fácil. ¿De acuerdo? Y sobre todo lo que a través de una entrevista primero, que es los primeros contactos que tenemos, que es de acogida, diagnóstica y de profundidad, es conocer primero a la persona qué necesidades tiene. Y una vez ya que detectamos qué necesidades tiene, lo que vamos a establecer después con ellos, te voy a explicar un poquillo para que se entienda lo que es la... Porque esto es de libro, ¿no? Pero lo que hacemos habitualmente para que no entienda a toda la gente, además todos mis usuarios de zona norte dirán, mira la Ocepa, mira la Ocepa. Después lo que hacemos una vez que hemos hecho un diagnóstico y hemos detectado una serie de necesidades y algunas carencias, sobre todo de cara al empleo, que para esto estamos en empleo, lo que hacemos es que establecemos un plan de acción, siempre consensuado con la persona. Y intentamos, sobre todo introduciendo muchísimo, que trabajamos siempre introduciendo lo que es la motivación, porque en esta época la motivación se cae, porque no encuentran trabajo, siempre se encuentran pues lo que es la barrera de que no me cogen el currículo, no he pasado en un proceso de selección, es decir, se desmotiva. Eso te puede hundirse. Eso es muy importante. Nosotros de una manera transversa siempre metemos la motivación de cara a la búsqueda de empleo. Pues vamos a diseñar una serie, pues esto, con su plan de acción, una estrategia, unas veces puede ser derivación a empleo, a otra formación, ya sea arreglada o cursos de formación ocupacional. A veces detectamos y hemos detectado violencia de género, entonces hemos detectado, hemos derivado a los recursos, aparte de empleo. Otras personas llegan y lo único que quieren es que la soledad, pues la hemos derivado, aparte también de asesorarles en su búsqueda activa de empleo, la hemos derivado a asociaciones, ya que estamos en todos los barrios. Es que los recorremos enteros. Muchas de ellas, además, tienen que venir como mínimo cada tres meses, es decir, cada tres meses para que no se les cierre el IPI, no sé si cae el itinerario personalizado de inserción. Las dos primeras acciones estas que hemos dicho, podemos decir por el número tan elevado de personas que atendemos, que esto se hace de manera individual. Y después, depende de las necesidades que detectamos, pues en acciones grupales, pues le damos estrategias, ya sea de que conozcan el mercado laboral. A muchas personas le estamos redefiniendo objetivos profesionales, puesto que con la crisis vienen del mundo de la construcción, la mayoría, desde arquitectos, ingenieros, de caminos, hasta fontaneros, arbañiles, peones, etc. Entonces, eso se llama, en el arbol nuestro, redefinirle objetivos profesionales, es decir, buscar qué es lo que les gusta a ellos y entonces, a partir de ahí, trazar un itinerario personalizado con qué fin. Mejorar su empleabilidad y que encuentre su trabajo. Y damos, pues técnicas, pues puede ser de las herramientas fundamentales, que son del currículum, cartas de presentación, entrevistas, es fundamental, todas las técnicas de entrevistas y además lo hacemos gratis. Lo hacemos gratis porque somos un servicio público. Nosotros somos unas profesionales, tanto todos los que estamos aquí y por lo menos las que yo conozco más directamente, que es mi equipo, somos un equipo multidisciplinar, somos un equipo con una larga trayectoria en el mundo de la orientación profesional. Podríamos estar también, haber estado en la parte privada. Ya sabéis que esto se paga también. Nosotros tenemos también una vocación de servicio público. Intentamos dar un servicio también de muchísima calidad. Introducimos siempre la perspectiva de género. Yo, en concreto, que estoy en zona norte, respeto la diversidad, respeto a las minorías. Es decir, cómo tratarlas. Somos conocedores de su cultura y lo respetamos. A veces, pues, si vienen personas árabes, pues vienen con su pañuelo o vienen con sus mujeres, la cultura gitana, que tenemos allí mucha. Y ahora, este nuevo giro que hemos tenido, que es la clase media, donde las familias, donde trabajaban padres y madres, que ahora están desempleadas, le dan mucha vergüenza cuando vienen, le dan mucha vergüenza pedir. Y nosotros lo que le intentamos decir es un momento transitorio. Vamos a darte todas las herramientas porque carecen. Se han quedado sin este recurso. Se han quedado. Se han quedado sin este recurso cuando nunca habían pisado un servicio de orientación. Ni pensaban que lo fueron a pisar. Ni pensaban. Nosotros le transmitimos que siempre su dignidad nadie se las quite, porque además le da vergüenza. Yo escuché el otro día en la tele esta familia que se ha muerto intoxicada. Nunca había... A mí me sobrecoge. Yo cuando daba mis talleres, porque también hacemos los talleres grupales, no sé si lo he dicho ya, y también colaboramos con acciones grupales, con los preparas, que encontramos de todos los perfiles. ¿De acuerdo? Los preparas es la ayuda. Nosotros lo que le damos son técnicas también de búsqueda activa de empleo y las herramientas fundamentales para que encuentren empleo y que encajen un poco esta situación con dignidad. Son casi como el médico de cabecera. Pues sí. Y por ello no estamos continuamente reciclando. Aparte, quiero... Hay una herramienta que yo estaba súper emocionada, incluso en este parón creíamos que era transitorio, de las herramientas punto 2, en la búsqueda de empleo para los usuarios. Lo íbamos a introducir, porque nosotros tenemos en Norte, que desaparece ahora en concreto, lo que es la sala de autoorientación, con 16 ordenadores conectados a Internet, de acceso totalmente libre con una persona, que esto lo va a perder también la zona. Y sobre todo el contacto directo. Nosotras llevamos mucho tiempo en la zona ubicada, somos un referente, ya sea en Norte, ya sea centro y sea sur. Y sobre todo es que Norte, la parte Norte y la parte Sur de Granada se queda sin ningún servicio de orientación, sin ningún servicio. Y ahora, en el momento actual, que hay muchas personas que nosotras por estar ocupando, bueno, o estar en todas las zonas de Granada, nosotras derivábamos, porque hay mucha gente que no tiene ni siquiera para el autobús. Y mucha gente viene allí con sus zapatillas, deja a los niños en el colegio y viene, Josefa, o Victoria, o Javier, digo, o Carmen, que me ha faltado antes nombrar a Carmen, que somos las que estamos allí en Norte, o en la parte Sur, o en Centro, mira, que vengo a mi IPI, a mi IPI, a que movamos mi IPI. y es un trabajo apasionante y nosotras continuamente estamos reciclándose como los médicos. Es lo último que hay para darlo y aportarlo a nuestros usuarios y usuarias de una manera totalmente gratuita y para que consigan lo que todo da y todos estamos buscando un trabajo. Josefa, nos vamos a publicidad, pero antes de irnos a publicidad, a mí me ha encantado escucharla porque es cierto que muchas veces hablamos más de la parte económica, de la parte política, de qué importancia necesaria, pero a veces nos llevamos a la parte personal todas esas historias que se quedan por el camino. Antes de irnos a publicidad parlamentaria, ¿un dato para que la gente se quede enganchada al programa? Un dato. Así en frío. Así en frío. Un dato que no hayamos dado. Por ejemplo, había un asunto que habían pedido menos y luego le han dado más. Sí, eso es el consorcio Vega Sierra Elvira que preside el alcalde de Maracena, el señor López, no es López. Pues es muy curioso porque había pedido 363.000 euros y le han dado 466.000. Yo antes de entrar lo comentaba con Josefa que estaba acostumbrada a tratar con temas de subvenciones y es que eso no se ha dado nunca, no solo en este programa, en ninguno. Porque cuando tú, persona física, empresa o ayuntamiento, vas a pedir una subvención, vas con un proyecto y el proyecto cuesta lo que cuesta, no te pueden dar más. Para que lo hagan más grande. Entonces, es la única, el único caso, además de toda Andalucía, en el que le han dado el 30% más de lo que ha pedido. Bueno, pues con ese dato nos quedamos, desde Welter, nosotros volvemos enseguida aquí a la guinda hasta ahora. Hasta ahora.